en mi town hemos comentado yo traigo un nuevo vídeo estamos con más que un automóvil en esta ocasión tenemos la tie 25 un arma bastante bastante buena que me gusta muchísimo utilizar a mí y que me encanta bastante por el tema de que me recuerda viejos tiempos cuando estamos en la temporada 1 el primer pase de batalla todo eso cuando cuchito era bastante bastante bonito era muy lindo y ahorita no es ni nada de esos puro traijar 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 de rh sm10 manovar q9 traijar traijar antes era más bien donde todos usaban todas las armas aunque sí cabe destacar que se usaba mucho la type 25 porque era de arma número 1 meta en ese entonces entonces sí que se utiliza muchísimo esa arma pero de verdad que me gusta muchísimo ahora porque a pesar de todos los mercedos a pesar de todas las armas nuevas que han salido a pesar de armero esta arma sigue siendo bastante bastante buena no se ha quedado tan atrás y de verdad me gusta muchísimo utilizarla ya les digo yo que esta arma les puede servir para arrancar también así que quise traerles la criace ya que es un arma que me gusta muchísimo y que me hace bastante ilusión porque me recuerda a esos viejos tiempos donde el coxito era un poco más lindo que ahora no de verdad que me gusta muchísimo esta arma y pues nada pasamos a hacer la clase en la descripción tenéis criace de hg 40 por si les interesa verga y pues nada pasemos a los accesorios de esta arma y nos ponemos el cañón ligero corto este de aquí para la movilidad que viene muy pero que muy bien nos ponemos la mirilla de punto y la mirilla de punto que más te guste a mí me gusta más la mirilla de punto clásica no sé ustedes pero y además mirillas no me gustan para nada pero ustedes pueden verse cualquier mira de punto que les guste a mí me gusta la clásica nos ponemos la cubierta en esta web y el combate estaba una cosa así aquí está ya de atrás para el retroceso horizontal nos ponemos la puñadera trasera de punteado para la movilidad que viene muy pero que muy bien estamos bastante bastante ágil y nos ponemos dar munición de recarga rápida de 42 vagas para no quedarnos sin vagas y para recargar súper súper rápido está la recarga muy rápido que es algo que también me gusta muchísimo y pues aquí está la clase a mí no me gusta ponerme ya munición de fuerza vulnerante porque te quita mucho la movilidad y el control de arma y ahora no se controla muy pero que muy fácil que digamos si se controla fácil pero con este cargador no se controla nada fácil yo por eso no lo pongo no me gusta a esta clase espero les guste es bastante bastante buena y se ve mejor con la vista de defecto evidentemente y pues vamos a ponernos el camufillaje que nos vieron en la temporada número 2 temporada número 1 no sé el primer pase de batalla que está bastante bastante guapo así que nada chicos esta es la clase espero que les haya gustado si les gusta denle like compartan con sus amigos para que más gente ve este vídeo yo soy Alex y nos vemos hasta la próxima coméntame aquí abajito que te ha parecido adiós ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Apúntele bien. No, 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 no. No, 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 no.